Bueno, pues, oye, presidente, que el otro día hablábamos de una nota que se publicó sobre el famoso centro de convenciones, que ahí está, ahí está desde el G20. ¿Dos mil qué? ¿Dos mil catorce? Desde el 2012, ¿no? Fue el 2012, sí. Estamos hablando de ocho y tres, once años, man, que se ha usado para muy pocas cosas. El gobernador dijo algo sobre que ya se había concesionado una empresa, no había dado detalles. Entonces, quisimos hablarle, está en la línea, yo agradezco que nos tome la llamada Carlos Castro, quien es el representante del gobernador Víctor Castro Josío, el gobernador constitucional de Baja California Sur. Aquí en Los Cabos está Carlos Castro. Carlos, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. Un gusto saludarlos y a la orden. Muy atento al programa. Oye, yo me acuerdo que se le había concesionado a una empresa que no hizo mucho. Algunos que tenían algo también que ver con IFEMA allá en Madrid, y otra compañía, Hadid o algo así, no recuerdo bien, que tenían también la concesión para operarlo junto con el de la paz, pero nunca se vio que hicieran algo. Y ahora, ¿qué hay de cierto en que el gobernador ya tiene, ya sabe que ya se va a concesionar? Pero usted no da detalles. ¿Tú qué sabes al respecto? Bueno, Armando, muchas gracias por la oportunidad, primeramente, y saludar a todo el auditorio de Los Cabos a la Carta. Y comentarte que efectivamente, el gobernador lo comentaba hace algunos días, pero haré un poco de antecedentes sobre el tema, porque bien lo mencionabas hace un momento. La administración estatal anterior se concesionó a un particular en el cual se llegaron a hacer algunas actividades. Posteriormente, también en el transcurso de ese contrato, se atravesó el tema de la pandemia, el COVID, y una serie de cosas que no dudo que hayan sido motivo importante para afectar la actividad, como afectó a todas las actividades de la economía. Y en esa parte, al llegar este gobierno del doctor Ricto Castro, pues se trabajó todavía un buen número de veces en resolver la situación jurídica, ya que estaba aún vigente la relación de renta, de arrendamiento, de concesión, como se le pueda llamar, entonces no se podía recuperar al 100%, situación que nos llevó varios meses para poderlo hacer posible. Ya después se pudo llegar a esa parte de recuperar el espacio físico del G20, como lo conocemos nosotros, y se valoró la posibilidad, incluso se llegó a hacer algún anuncio de una inversión por parte del gobierno del estado para instalar ahí los módulos de atención a clientes, en este caso contribuyentes a través del área de finanzas. Y una área administrativa más o menos para el general, estatal y municipal, creo, ¿no? Porque hay que mencionarlo, pues que ya prácticamente al día de hoy, pues son áreas que están ya muy ajustadas, muy ajustadas, no tienen la capacidad logística, la revisión vehicular, estacionamiento, el tránsito. Entonces, creo que en ese momento que se hizo el anuncio, se hablaba de una inversión de cerca de 32 millones de pesos para poder habilitar la parte de abajo del G20, pensando en que una etapa posterior se habilitaría lo que es el centro de convenciones, la parte superior para la realización de convenciones, eventos y foros. Posteriormente, hace algunos meses, a finalizar el 2023, hay una propuesta importante que más adelante se conocerá tal vez a detalle. Ahorita se está trabajando en un proyecto de contrato para poder especificar algunas cosas particulares que tienen que ir en ese tipo de documentos. Lo que sí te puedo informar es que, como lo informó el gobernador, es una concesión a una empresa, que de momento no traigo el 11 a la mano, pero es por cuatro años o, en este caso, por el resto de tiempo que tiene la administración estatal, que son cerca de cuatro años. Y se habla de una inversión importante de cerca de 140 o 150 millones de pesos por parte de quien va a tener el uso y el derecho de la administración del inmueble. En el entendido, entre otras cosas, pues primero que va a ser un foro habilitado totalmente para la celebración de eventos importantes, nacionales e internacionales. Para lo que fue diseñado. Agustín, ¿te quiere preguntar algo, Carlos? Sí, ahorita mencionaba, señor Castro, que quedan cuatro años de concesión al gobierno estatal. ¿Cómo está esto? ¿La propiedad de ese inmueble está concesionada al gobierno estatal y hay un plazo determinado para que esa propiedad o esa concesión pase a alguien más? No me quedó claro el asunto. Es un edificio, es un inmueble que está bajo la propiedad, custodia y tutela del gobierno del estado. Y el gobierno del estado como tal tiene la facultad y la atribución o posibilidad de poder operarlo directamente, administrarlo directamente o en su caso concesionarlo a efecto de poder generar un recurso que por supuesto es la intención, la visión del gobernador doctor Castro, poderlo utilizar de manera directa primero en Los Cabos. Número dos, en pavimentación, deporte y pintura específicamente como lo ha sido el recurso que se genera por la renta de la casa de gobierno del carimancito en la ciudad de La Paz. Sí, pero a lo que me refiero y a ver si me los puede aclarar, dice que se está trabajando en un convenio o una sesión de derechos para alguno que quiere tomarlas por cuatro años porque es el, así lo manifestó usted, por cuatro años porque es el tiempo que le queda al gobierno estatal de la concesión. Entonces, el gobierno estatal es dueño del inmueble y lo puede rentar al plazo que quiera. Yo creo que es el federal, ¿no? ¿O no es un inmueble...? No, lo construye el gobierno federal. El origen del tema es que el gobierno municipal en aquel tiempo cede el terreno para que el gobierno federal construya el centro de convenciones del G-20 y a su vez cuando termina, ya termina el evento internacional de la cumbre del G-20, el gobierno federal lo entrega al gobierno del estado. Entonces, es como el gobierno del estado adquiere desde ese momento oficialmente, formalmente, ya la administración y el derecho del centro de convenciones del G-20. Y en ese momento lo concesiona la administración anterior estatal y después de realizar la posibilidad de invertir en la unidad administrativa que no se logra, ahora se concesiona para que el trabajo que nos referimos nosotros es el análisis del levantamiento, el avalúo de algunas áreas estratégicas, porque primero es la parte de la limpieza, la seguridad, había que retomar la seguridad de la posesión del lugar porque hay que decirlo también, pues fue un área muy lastimada por los amantes de lo ajeno, primero se robaban un poco de cable, algo de manguera, ya al final pues ya era prácticamente... Casi, 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 están desmantelando. O sea, de poder controlar, ya al último ahí ya entraban en vehículos y se llevaban plataformas, aires, tableros y otro tipo de cosas que ya resultaba complicado poderlos obtener de esa forma. Y de la misma forma como se está aprovechando el recurso por la renta de la casa de gobierno del Caimancito, en La Paz, que se utiliza cada... que se paga la renta, se distribuye a cada municipio de la entidad para atender conceptos tan prioritarios como lo es la cultura y el deporte principalmente. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Para cuándo crees que tengamos ya más claro esta transacción? Pues mira, en esta parte, en el primer trimestre del año tendrá que ya estar completamente activado, ya prácticamente activado, habilitado el lugar. Y algo muy importante que me faltó mencionar, una de las cláusulas o de los compromisos que se están trabajando en este convenio, que sí, bueno, efectivamente es un centro de convenciones que va a ser utilizada para eventos artísticos, culturales, nacionales e internacionales de gran nivel. Por supuesto ya formará parte de la oferta del turismo, de poder ser ya sede de turismo de convenciones, pero también la parte comunitaria y un compromiso de mantener el espacio para que espacios públicos, de pintura, de diferentes expresiones del arte puedan tener espacio dentro de las comunidades. Y hablar, Carlos, ojalá se haga lo mismo con el pabellón cultural del Cabo San Lucas y también con el Teatro de la Ciudad de San José del Cabo, que también está todo relacionado. Dos cosas, el pabellón de la República, Nabor García, está a cargo en este momento el Ayuntamiento del Ayuntamiento de los Cabos y el Teatro de la Ciudad de San José del Cabo, pues ahí hay un tema jurídico, judicial, que está ahí y esperamos que se resuelva lo más pronto posible. Carlos Castro, representante del gobierno de Baja California Sur, aquí en Escaos, el representante personal del gobernador Víctor Castro. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias, don Armando y don Agustín. Hasta luego.